Vuelve en tu cartera, en tu cartera Vuelve A ver Ana, para acá Ana, párate en otro Bueno, está perfecto 2, 3, 4 No, dame 8 porque somos 2 Mira, ponte, ponte que está sacada Hasta que se guarda todo Vuelve a la verdad, eh Uy, ¿qué pasó? Espera, espera, no, no, 5, no ¿Qué pasó? 5, no, pues sí, es así Que nos llevo de los 2 Apuesto a estar de... No, eso Ahí está, a ver A ver ¿Está ahí? Llega, lega, lega ¿Qué es el otro punto? ¿Está ahí? ¿Ya puse el ahí? Ya A ver A ver Hemos pasado demasiado tiempo Demasiado Demasiado ¡A ver ¡Está ahí ahí! ¡Rabile! ¡A ver ¡La de la 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 la! ¡Ey! ¡Ah! ¡A ver ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡No está de gana! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la del Capcom Jam? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos a jugar a mamá! ¡Vamos a jugar a mamá! ¡Vamos a jugar! ¡A ver que veas cómo bailas! ¡Uy! ¡Ya estuvo! ¡No me dio a mí! ¡Es para filmar o no! ¡Está filmando! ¡Está filmando! ¡Ya me adelanté! ¡Vamos a ver! ¡No me da falta! ¡Vámonos! 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 No puedo! ¡Alarse! ¡Esto fue de atrás! ¡Algárselo! ¡No puedo ir ahí! ¡Me cae todo! ¡No me dejes solas! ¡No me dejes solas! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Innesquín! ¡Innesquín! ¡Ya me cansé! ¡Ya, Leana! ¡Todavía nos quedan unas 8000! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Este es el próximo video que se había insubido en el documental ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo que le estamos antes de... ¡Me ha sido una música! ¡Por la otra que le... Ya acabó, ¿no? ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Una E! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Arrolladora! ¡Arrolladora! ¡¿Con el plecho?! ¡A explains! ¡Oooooooh!